En un hecho ocurrido también durante horas de la madrugada en las afueras de un pub, un hombre de 22 años murió luego de ser acribillado por un grupo de desconocidos. Todo esto en las afueras del pub Brutus, el cual está ubicado en la calle San José de esta comuna. De acuerdo a lo informado, de manera preliminar, esta víctima se encontraba con un grupo de amigos al interior de este local en momentos que decide retirarse en horas de la madrugada cuando fue interceptado por un grupo de desconocidos quienes realizaron una gran cantidad de disparos determinando con la vida de este hombre de 22 años. No está claro de momento si es que estos disparos fueron ejecutados desde un vehículo o si estos sujetos llegaron caminando hasta este lugar y realizaron disparos a quemarropas. Son las indagatorias que está realizando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que van a determinar cómo fue que sucedieron estos hechos. Ellos se trasladaron durante horas de la madrugada hasta este lugar para realizar la revisión de las cámaras de seguridad y también el relato de algunos de los testigos que a esa hora se encontraban en las afueras de este pub donde falleció este hombre de 22 años. Tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Hoy, en horas de la madrugada, la Brigada de Homicidios Metropolitana recibió un llamado por parte de la Fiscalía Occidente en razón a que en la comuna de San Bernardo se encontraba un hombre fallecido en la vía pública. Actualmente, la Brigada de Homicidios, en conjunto con el Laboratorio de Generalística Central se encuentra haciendo diligencias pendientes de establecer cómo ocurrieron los hechos. Claro, diligencias que continúan para dar con el paradero de los autores de este homicidio en las afueras del pub brutus ahí en la comuna de San Bernardo que permitan esclarecer cómo fue que sucedieron estos hechos que terminan con la vida de este hombre de 22 años ahí en la comuna de San Bernardo.